Vamos a continuar con la secuencia didáctica número 27, que es estudios y poblaciones. Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Quiénes pueden llamar al canal y contestar las preguntas? Pues puede ser cualquier persona en particular, aquellas que vieron en el programa donde se hizo la petición. Si el canal le interesa la opinión de la población entre 19 y 30, ¿qué se debe considerar para lograr su objetivo? Preguntar la edad de quién contesta y considerar únicamente la respuesta de la población que tiene entre 19 y 30. Si los contrataron como telefonistas, ¿cómo realizarían los resultados de las llamadas? Aquí tú puedes hacerlo de manera personal. Tú tienes que responder de forma libre. Discuta en qué relación hay entre el resultado y la probabilidad que se menciona. Los resultados de un estudio se pueden interpretar como la posibilidad de que un evento suceda. Tenemos aquí, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, de tantas personas, llamaron tantas, que porcentaje contestó no a la pregunta, el 2.38. De acuerdo con el último censo, ¿qué porcentaje de la población contestó en la encuesta? Aproximadamente el 41.43. ¿Puede ser representativa la muestra que contestó la encuesta? Sí, pues es más o menos el 40% de la población. Retomen la respuesta. ¿La muestra representativa de la población? Sí, la muestra consta de más del 40% de la población. Aquí tenemos un problema sobre un empleado. ¿Qué plan proporcionará la mejor muestra representativa? Pues los planes de los empleados 3 y 4, porque consideran a los empleados del negocio. ¿Qué es decir? Buscar y encuestar a voluntarios donde lo haré la comida y escribir en papelitos individuales los nombres de los compañeros y se extraerá 10 a quien se encuestará. Tipos de estudio y registros. Tenemos la siguiente tabla. Tenemos la fruta, la frecuencia y la frecuencia total, que sería 20 entre 10. En el caso del limón tenemos 25 entre 10, que nos da 0.23. En el caso de la mandarina, 49 sobre 110, que es 0.45. En el de la limón, 10 sobre 110, que es 0.09. Y la otra, que es 0.05. En total, nos da 1. ¿Cuál fruta tiene más probabilidad de ser preferida? La mandarina, porque la probabilidad de ocurrencia es mayor. ¿Cuál tiene menos probabilidad? La lima, pues su probabilidad de ocurrencia es menor que las demás frutas. Sin embargo, la categoría otra tiene una menor probabilidad de suceder. Aquí tenemos una pregunta de respuesta libre. Siguiente problema. ¿Qué tipo de datos obtendrá Juan y Luciano? El total de automóviles rojos, blancos, negros y grises. ¿Cuál es la forma de recolectar la información? Bueno, pues tenemos que buscar todos los datos y ver checarlo. ¿Qué tipo de medidas y anticipaciones puede hacer Juan y Luciano sobre los datos obtenidos? Determinar de qué color hay más autos circulando y anticipar el color de los próximos automóviles. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de este tipo de recolección? Ese contéstenlo de manera personal. ¿Qué recomendaciones les daría Juan y Luciano para organizar los autos? Pues organizar los datos de una tabla donde hacemos el total de los vehículos observados. Seguimos al siguiente problema. ¿Algunos números tienen mayor probabilidad de caer? Expliquen. Todos tienen la misma probabilidad porque son los que aparecen en el dado. ¿Y cómo pueden saberlo? Pues cuando se tira varias veces y se registran los resultados. El siguiente problema dice, de acuerdo con los resultados, ¿qué números escogerían? Cualquier número puede ser del 1 al 6, pues todos tienen la misma probabilidad de obtenerse. Si lanzan el dado 200 veces, ¿es posible que ese número salga más veces? Sí, porque es un experimento aleatorio, es decir, sucede de una manera espontánea. ¿Qué tipo de medición y anticipación se pueden hacer experimentando lo planteado? Determinar qué número se obtuvo en más ocasiones. ¿Qué ventajas o desventajas consideran que tiene esta forma de recolección de datos? Pues es un estudio aleatorio, ¿no? Tenemos aquí un experimento que se trabaja en equipo y que tenemos que hacer las respuestas de forma libre. Aquí tenemos. Podemos marcar la casilla de cómo lo hicimos. Esto es de manera personal. Cada uno va intentando o analizando cómo se llevó a cabo el experimento. Pide un compañero que colorea la franja que represente mejor el nivel donde te ubicas. Es un experimento de manera personal. Y bueno, con esto estamos terminando la secuencia didáctica número 27. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡As bagus!